Rodrigo Díaz sigue cumpliendo su sueño de consolidarse como empresario. El ex Chico Rojo inauguró su tercera academia en la ciudad de Viña del Mar. El bailarín solo fue acompañado por su amiga Caterina Orellana. A pesar que en el comunicado oficial aseguraron que Maura Rivera también participaría de esta actividad. Pero la ex Cocotera habría tenido problemas con la organización de su próximo matrimonio, por lo que a última hora avisó que no podría llegar hasta la ciudad Jardín. Arenita habría bajado sorpresivamente su candidatura para el Festival de la Leche y la Carne, evento que cada año se lleva a cabo en la ciudad de Osorno, y cuenta con la presencia de varias señoritas faranduleras, las cuales disputan el cetro de reina. Al parecer la ex de Carol Dance realmente no querría seguir enfrentando a la prensa, y por ahora se mantendría alejada de todo en casa de sus abuelos. Jordi Castel finalmente habría tomado una decisión con respecto a su futuro televisivo, el cual por varios días fue tema de conversación, sobre todo en algunos programas de Canal 13, casa televisiva que lo estaba tentando, pero el actual animador de primer plano optó por quedarse en Chilevisión. De seguro no solo lo veremos en el estelar de farándula, ya que según fuentes al interior del canal privado, la oferta para que excediera a quedarse tiene que ver con nuevos proyectos. Quien sí aceptó la oferta de Canal 13 es Giancarlo Petacha, quien a partir del primero de enero se suma a las filas de esta estación. Su incorporación se debe a que será parte del nuevo matinal que estará a cargo de Tom Catómicis y Martín Cárcamo. El rol del hasta ahora animador del programa de farándula de Mega sería comentar espectáculo. Tamara Primus, expareja del actor Juan Falcón, ayer se incorporó a Calle 7. La Uruguaya al parecer tendría intenciones de quedarse en nuestro país por un largo tiempo, a pesar que la última vez que estuvo en Chile tuvo un escandaloso paso al acusar a Falcón de violencia intrafamiliar. Su regreso se deberá solo a la búsqueda de oportunidades o bien a la naciente relación que tendría con Alexis Sánchez. Breves de intrusos. Intrusos.